SILENCIO SILENCIO 3,2,1 Sabes con mi ritmo como siempre el tuyo es plástico Por favor malos raperos de estilo flácido Yo voy con B indirecto pa'l quiropráctico Mi rap es necesario, Nazario en modo galáctico Y es que Fox sabiendo que viene en segundo Mi rap de profesional y también suena tan profundo Este es un niño inmaduro con inflow inmundo Yo soy como Galactus, vine pa' comerme el mundo Y es que, siente hermano que esto es sencillo Con la rima que traigo sabes que te acuchillo Yo soy como Thanos, en mi Tana bota con brillo Ya me siento con Jordan, manejo seis anillos Y es que, siente hermano sabes que me tema Este tima es caen tarimas, es catima Pero ten cuidado que tema que remas dentro de rimas Fox hermano, te mides conmigo, es un problema Yes shit Hermano sabes que te mata Ten cuidado que te aguante y se te eleva la garganta La mía se me va, rapear ya no puedo Hasta cuando tiro puta ya me tiene miedo Y es que, hermano sabes que se gasta Como siempre le digo que mi flow sabes que se salda Si tiras algo que la pena valga Dame la soja Ok 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 like Empieza MC Dock cuando yo domino el beat Saben que lo que es pasar el BS yo le pongo el rift En heredia le puse la soja al cuello Aplique la teoría Chert estaría orgulloso de mi No entendiste bro Mira que yo tiro todo el nivel Chert como yo el Pero me siento Lebron James Viste bro En serio se dome Me siento céltico Te la paso Ey Inzaia Toma Viste bro Mira como suena con mi flow Cada papa palabra Abrazo en la siempre con todo mi show, ella en serio, mi hermano mirate es el nabo Poseidón el tridente, fumo un octavo, cual Neptuno, viste mi compadre lo formulo Y calculo, a Arby el le rompo el culo, ule, pero la verdad, mira se formula Ule, le rompo el culo, ula, ula, viste bro, mira que domino cada rima que yo quiero Sabes que yo sueno muy sincero, mira compadre que me sonrojo Me habla de web profunda cuando alguien vivía en el cuarto rojo ¿Lo viste bro? En serio, mira que es lo que hay Saben que es lo que pasa, domino todo el freestyle Este rapero dice que es profundo, solamente porque es Dross en el gato yo le puse el treeline Aplausos, aplausos para el top, ya que es Tienen dos minutos, está que por cuatro libre, empieza el top Tú no eres el king, la verdad en esto ya se rige, saben lo que pasa MC Dog viene lo exige, este rapero ya no es el rey Que curioso que me llamen payaso solamente por llamarme Stephen Ey, eres Stephen con razón, hoy te cierro el marco de los cinco por bufón, hermano yo soy el campeón Tengan más cuidado, tu flow no es filosofía, ponete al día si quieres representar a la nación Dice a la nación, en serio la rima retródica, me dice la nación como la rima que es periódica Lo viste bro, la rima si es cronológica, me siento navegando en una onda supersónica En una onda supersónica sencillo, claro como Supersonic siempre detrás del anillo Y es que chiste hermano, como siempre hasta luego, mi anillo es como el de Johnny Cash porque viene encendido el fuego No, no, no compadrito, la verdad es porque estoy a full, te pareces al anillo de Sonic solamente por Red Bull ¿Qué lo viste bro? En serio hermano que se pasa, está llorando, Red Bull que llamen a este maria crianza Ay mala crianza, tu crianza pues nada nuevo, mira que no alcanza y nunca mi terreno cedo Este pez viene para morder este cebo, si es como Sonic pero este mister no tiene huevos Tengo mister huevos, en serio mira el track man, yo me siento Sonic, anillo, vola Pacman, viste bro En serio mira, mira Pac-Trac, y este güilo le pide a su güila Pac-Man Le huido güila Pac-Man, cuando suena lula hula pa'l fan, cuidado que acula ya el gran Hermano si tiro el rap ella acula, y si tiro el rap a tu güila pues ella ella acula ¡Tiempo! Un aplauso para RBS y para Doug Vamos RBS a mi derecha a la loca mi izquierda, cuéntese en 3, 2, 1, pasa RBS